Las plantas de energía solar que se instalaron en diferentes zonas agrícolas y pecuarias de la jurisdicción del municipio de Fonseca están siendo robadas. Denunciaron labrigos que se han visto afectados por la delincuencia. El más reciente hurto perpetrado por quienes están detrás de este sistema fotovoltaico sucedió en la avenida Las Colonias, estribaciones de la Sierra Neal Perijá, área dispersa del corrimiento de Conejo. El presidente de la Junta de Acción Comunal de ese lugar, Albeiro Pinto García, indicó que de la granja a Las Palmas, los saqueadores se llevaron ayer uno de estos dispositivos distribuidores de energías limpias que les permiten a los usuarios optimizar y reducir el consumo eléctrico. Afirmó el líder social que a ese territorio limítrofe con Venezuela están llegando un suminúmero de personas desconocidas en motocicletas a toda hora, los cuales sustraen de allí animales, plátanos, entre otros productos agrícolas que se cosechan en este sector fértil para las labores del agro. ¡Gracias!